Red Audiovisual Dominicana SRL presenta Porque los temas educativos hay que tratarlos con responsabilidad Porque la educación es la base principal del desarrollo de la sociedad Inicia en este momento por OEPM Televisión Edu Enfoque con Juan Peralta Saludos amigos de Edu Enfoque Programa de televisión que se transmite por OEPM Televisión Canal 14 en los cables del Norte y la Unión Canal 24 en el telecable de Lancer y Puerto Plata Un medio referente turístico en la región norte Región del Cibao y la República Dominicana Yo quiero resaltar en este primer bloque El poder que tiene las redes sociales Partiendo de la posición del presidente de la República Abinader El cual establece que está muy atento A todo lo que se dice en las redes sociales Un presidente que aparte de las informaciones que a diario le llegan Por las personas que le rodean y por quienes tienen que ver con su seguridad Y su trabajo le dan los informes Pero él dice que nadie le puede tapar absolutamente ninguna información Porque él se mantiene activo Él se mantiene ahí informado a través de las redes sociales Está atento a todo lo que ocurre A todas las demandas que a su gobierno A él de manera personal le hacen De verdad que es cierto El poder de las redes sociales Convierte cualquier tema Y lo coloca en la palestra En los primeros En la primera plana de los diarios escritos Y en los primeros comentarios En los programas radiales y programas televisivos El presidente Luis Abinader reconoció Que era un asiduo seguidor Y que en este tiempo En el que estamos viviendo En esta parte histórica En la que él ha tocado gobernar Las redes sociales Juegan un papel Sumamente importante Y por eso Es que él entonces se mantiene Revisándola Cada vez que tiene ese tiempo Tiene que estar atento Establecer A lo que dice La gente A lo que pide La gente No se conforma Con que sus funcionarios Le traigan la información Sino que él la quiere ver Él la quiere palpar Él la quiere escuchar Él la quiere leer Directamente A él le llegan Las quejas Establece En su comunicado Las dificultades De los pueblos De las provincias De las ciudades Y que a él nadie Le puede tapar Absolutamente nada Porque Aparte de darle Las informaciones En las redes sociales Pues toman imágenes Toman fotografías Y Esas imágenes Y fotografías Se publican Por eso Entonces Él tiene el control Establece A Binader Que en esta época En este tiempo De la historia Hay que saber gobernar Porque Deben convertirse En especiales Los gobernantes De este tiempo Manejando Todas las redes sociales Tienen que saber Cuáles son los requerimientos Las tendencias Reales Normales Y Hay que prestarle Atención Hay que ponerle Interés A cada una De esas quejas Esta entrevista Cuando él la sostuvo A través de Un programa Reconocido De radio Hacía contar Ese impacto Que tiene O que tienen Las redes sociales Admite El presidente Que las redes sociales Son un fenómeno Relativamente nuevo Que la pandemia Aceleró Todo lo que tenía que ver Con la Con la comunicación Después de la pandemia Las redes sociales Las redes sociales Tomaron un giro Mayor Porque Para poder Contrarrestar La pandemia Se hizo necesario Un despliegue Antes de él llegar El presidente Saliente Danilo Medina Que fue quien comenzó Con la pandemia En este caso El señor Ministro de Salud Sánchez Cárdenas Fue quien estuvo Las primeras Tomas de decisiones Para enfrentar Esta situación Mundial Que nos Atacó duramente Y él dice Que después de esto Entonces Las redes Tomaron un giro Diferente Si ustedes recuerdan Amigos televidentes La televisión No jugaba Un papel Tan importante Como el que juega Ahora Porque Antes Para los años 60 Para los años 65 70 En esa época Predominaba Las radios Los campesinos La gente Del pueblo Quienes Lo que utilizaban Básicamente Era la radio Porque El televisor Era Un instrumento Que no todos Los seres humanos Que todas Todas las familias Podían tenerlo Como en esta época Tu vas a cualquier Casa ahora Y ya para Esta época 2020 2022 2025 Pues Todo el mundo Tiene Un televisor Y un televisor Inteligente No Televisores de tubo Como vean Anteriormente Entonces Aparte De El teléfono No existía Para esa época Por lo tanto Las redes sociales Facebook Twitter Instagram Nada De estas cosas Existía No tenían Un valor Agregado Para la comunicación Entonces Entonces el presidente Dice que después De ella Incluso Porque se tuvo que tomar La radio Y la televisión Pero Las redes sociales Jugaban un papel Preponderante Para poder Informar A la población Sobre la pandemia Entonces Esto Esto Provocó Que hubiese Un desarrollo Mayor En lo que es La comunicación A través De las redes El presidente Desde que tomó El poder Se convirtió En un presidente Especial Porque Los primeros Nombramientos Que el presidente Hizo Fueron a través De Twitter Es decir Él Utilizó Esa red Social Para comunicarse E inmediatamente Por Twitter Viene una información Las redes Totales Sociales Pues Toman las mismas Y la colocan Y llegan A todas Las personas Porque El que no tiene Twitter Pues tiene Facebook Entonces Esa es la Esa es la Parte más Común En este En esta especie De Comunicación Inmediata Dijo que Semanalmente A él Se le entregan Una serie De informes De cada uno De los De las provincias De los pueblos De los municipios Tiene semanalmente Esos informes Ahí Como todo presidente Del mundo Siempre Le llegan Le llegan Las informaciones Acabaditas Entonces Entonces Él aparte De llegar Esas informaciones No se está Tranquilo Es inquieto Y comienza A revisar Las redes Además de las reportes que a él le dan, las estadísticas, los resultados de los ministerios de economía, planificación, desarrollo, de todos los ministerios y viceministerios de la presidencia. Él monitorea a través de las redes todos estos ministerios, todos estos funcionarios. Tenemos entonces en nuestra República Dominicana un presidente activo, un presidente que se auxilia de las redes sociales para poder emitir sus comentarios, sus juicios, sus nombramientos y así cualquier tipo de información obtenerla. Primera pausa, retornamos en unos segunditos. Con Peralta. Ríos y valles que te abrazan con su encanto y en sus trillos se oye el canto, que a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones. Hay que bella en nuestra tierra. Dale pa' los rincones. Sus sabores y su palmera. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana. Turismo en cada rincón. No, 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 no se se, 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 se. No. Existe internet. Y el internet en fibra óptica de Claro. En Claro, te ofrecemos la solución que necesitas con el mejor internet en fibra óptica del país Imagina que puedes ir a nuevos destinos y descubrir nuevas rutas que no tienes límites para volar tan lejos como lo soñaste Solo tienes que elegir un lugar, directo y sin escalas y con nosotros vivirás la mejor de las experiencias Aeropuerto Internacional de Punta Cana Tu destino empieza aquí Psst, hey, tú estás buscando un vehículo usado como yo, ¿verdad? Oye, conmigo tú vas a vivir kilómetros de grandes aventuras porque es que yo estoy equipado con un sensor de emociones y ese asiento de ahí atrás ese tiene capacidad para muchísimas risas Y si me miras por fuera, verás que tengo felicidad de fábrica Móntate hoy en un vehículo con cientos de historias emocionantes y suma las tuyas en nuestra feria de vehículos usados popular Popular, a tu lado siempre Edu Enfoque con Juan Peralta Nosotros sabemos, ustedes saben todos en su casa que hay una serie de ministros que lamentablemente no pudieron aguantar, resistir Los dos años que cumplió recientemente el presidente de la República Uno de los ministerios, uno de los ministros que no pudo resistir fue el Ministerio de Educación Ya sabemos lo que ocurrió en Medio Ambiente No porque no pudo resistir Orlando Jorge Mera sino porque hubo un atentado donde él perdió la vida De hecho no pudo completar los dos años aunque fue colocado ahí para cuatro años Durarán esos cuatro años muchos ministros que están nombrados pero hay una gran cantidad en este gobierno que han tenido que ser sustituidos y uno de ellos es el Ministerio de Educación Al llegar al sustituir Ángel Hernández al ministro Fulcar pues inmediatamente este funcionario muestra una serie de inquietudes y comienza a cuestionar el sistema educativo Establece el ministro Ángel Hernández que una gran cantidad de ese presupuesto manejado por el Ministerio de Educación y que se lo establece o se lo otorga el 4% a educación una gran cantidad una millonada que se invierte en educación ha caído al zafacón esto va a entender entonces que lo que se ha venido haciendo a través del tiempo de estos años en que estuvo Fulcar ahí pues según el ministro ha habido una pérdida de tiempo yo le decía a algunos compañeros reunidos es cierto que cuando alguien llega a un puesto a un poder comienza a cuestionar lo que ocurrió incluso sin antes hacerse una auditoría y determinarse qué pasó realmente sino que se hacen a veces suposiciones o te juzgan por una situación X y creo que eso es un error es un error sin importar que usted tenga doctorado que usted tenga 50 mil maestrías yo creo que hay que ser un poquito cuidadoso con esta situación y a veces con las declaraciones públicas que se hacen porque el sistema de educación nuestro es un sistema que aunque cuando se pasa revista a través de esos informes que establece por ejemplo PISA y nosotros quedamos tan lejos eso no implica que todo se ha perdido porque yo decía entonces y esos estudiantes que nosotros tenemos que nos han representado en las regionales en olimpíadas pero que también en esas olimpíadas se han ido a nivel nacional y han hecho un trabajo y han traído a sus respectivas regionales galardones premios primeros y segundo lugar tercer lugar el hecho de ir y participar y no quedar en ninguno de esos lugares entonces porque esos muchachos han aprovechado ahora bien es cierto hay que trabajar para que la educación la calidad de la educación sea mayor sea más efectiva y estoy de acuerdo con el ministro Ángel Hernández con relación a prestarle atención a una de sus inquietudes principales que ha manifestado y es lo que se está viniendo haciendo con el primer ciclo del nivel primario ese ciclo de primero a tercero hay que reforzarlo porque eso es como tú hacer una construcción una casa y tú no creas una zapata bien fortalecida así ocurre en el sistema educativo la zapata que hay que prestarle atención en educación es el primer ciclo de primaria porque él cuestiona cómo es posible que un estudiante de este ciclo no sepa leer ni escribir que se vaya al segundo ciclo con estas lagunas no puede ocurrir no puede suceder ahí estamos totalmente de acuerdo ahora bien el problema no es quejarse el problema no es poner la situación ahora en la palestra es que hay que enfrentar esto y buscar entonces las soluciones para ese tipo de problema él en un momento en una de las reuniones con los directores regionales de los diferentes ejes de la República Dominicana llámese eje norte el eje sur el eje este que estuvo reunido con ellos se llegó a plantear la situación de que por ejemplo nosotros tenemos y lo sabemos aulas de esos niveles que están sobre sobrepobladas que quiere decir eso aulas con un docente y ese docente con 35 36 y hasta 40 estudiantes y yo pregunto es posible que ese docente con niños que se están alfabetizando puedan lograr a cabalidad su objetivo sus propósitos no no es verdad porque puede ser el mejor profesor puede tener la mejor titulación pero en un salón de clase usted enfrentarse a 35 40 estudiantes alfabetizarlo y darle asistencia personalizada esto es imposible entonces escuché por ahí también decir bueno hay que tratar de que esos ciclos de primero segundo y tercero cada maestro tenga una especie de otro docente que le sirva de ayuda de soporte bueno esta es una solución que yo creo que debe ser así un maestro de ese primer ciclo no puede estar solo porque esa asistencia personalizada se le hace imposible porque tiene que atender a un grupo no es a un individuo son a varios individuos son a varias familias que esa maestra o ese maestro tiene en el aula entonces si educación en este momento para iniciar el año escolar 2022 2023 quiere empezar con buen pie yo creo yo creo que deben aprobar que esos grados a nivel nacional no en una región X en el país tengan con obligatoriedad una persona que le dé soporte al maestro o a la maestra anteriormente yo recuerdo que se decía un decir simplemente que el maestro de primero cuando terminaba el año escolar debía irse con los estudiantes y darle el segundo esto es con el objetivo de darle continuidad a ese estudiante el de segundo se iba a tercero y así sucesivamente pero esto solamente se habló pero no se ejecutó entonces es hora señor ministro de que comencemos a ejecutar todas esas cosas que usted tiene y que desea que se den para mejorar la calidad de la educación en la República Dominicana vamos a unos compromisos comerciales retornamos en breve Edu Enfoque con Juan Peralta Imagina que puedes ir a nuevos destinos y descubrir nuevas rutas que no tienes límites para volar tan lejos como lo soñaste solo tienes que elegir un lugar directo y sin escalas y con nosotros vivirás la mejor de las experiencias Aeropuerto Internacional de Punta Cana tu destino empieza aquí Dale pa' los rincones donde te espera un gran sol en la playa en la montaña galleta sin tradición dale pa' los rincones donde te espera un gran sol un mofongo pecao frito y todo nuestro sabor que quisqueye es la más bella de orgullo voy a gritar aquí todos lo tenemos salgamos a disfrutar hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto y en sus trillos si oye el canto que a descubrirlo te llama dale pa' los rincones hay que bella en nuestra tierra dale pa' los rincones su sabor y su palmera lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país república dominicana turismo en cada rincón existe internet y el internet en fibra óptica de claro en claro te ofrecemos la solución que necesitas con el mejor internet en fibra óptica del país hey tú estás buscando un vehículo usado como yo verdad oye conmigo tú vas a vivir kilómetros de grandes aventuras porque es que yo estoy equipado con un sensor de emociones y ese asiento de ahí atrás ese tiene capacidad para muchísimas risas y si me miras por fuera verás que tengo felicidad de fábrica móntate hoy en un vehículo con cientos de historias emocionantes y suma las tuyas en nuestra feria de vehículos usados popular popular a tu lado siempre edu enfoque con juan peralta bien ustedes saben que aunque estamos en un periodo de vacaciones el cual ya prácticamente se está venciendo para los maestros del sistema educativo dominicano pues los centros educativos de la república dominicana realizan lo que es los preparativos ese proceso ese proceso que se da en este interín mientras los maestros están de vacaciones pues el equipo administrativo parte del equipo de gestión muchas veces da asistencia nos preparamos para comenzar a preparar el año escolar el año escolar 2023 se da inicio al año escolar el primero de septiembre en el mismo momento en que todos los docentes de la república dominicana deben presentarse a sus respectivos centros educativos para entonces comenzar en ese periodo en esas semanas primeras semanas de septiembre lo que es la planificación del año escolar que entonces para la familia para los estudiantes el calendario escolar 2022-2023 establece que los estudiantes que las familias enviarán a sus niños niñas adolescentes a las escuelas a partir del 19 de septiembre eso preparativo de reincripción inscripción la expedición de los documentos de los estudiantes que se van de un centro educativo a otro como es el caso nuestro que tenemos primaria y tenemos secundaria los dos primeros grados del primer ciclo entiéndase primero y segundo por lo tanto al no tener el tercer grado del primer ciclo de secundaria nuestros estudiantes entonces de octavo le tenemos que entregar sus documentaciones para que estos puedan inscribirse en el politécnico en los liceos de Sosua y así por el estilo de manera que continúen o sigan dándole continuidad a su proceso enseñanza aprendizaje en este proceso de preparación lo hace el ministerio de educación ya desde arriba se está trabajando y yo sé que muchos directores regionales ya han tomado las primeras participaciones con el nuevo ministro para entonces ir reorientando los trabajos que se van a realizar en este año escolar venidero sin pandemia por la gracia de Dios que bueno pero las regionales también están activas están abiertas no cierran estas instituciones como tampoco cierran los centros educativos porque tenemos que estar en las oficinas para darle el servicio a los padres cuando van a retirar un estudiante cuando van a buscar las documentaciones que utilizarán en el centro para el cual ha solicitado su nueva matriculación del estudiante entonces aparte de la regional los distritos también junto a sus técnicos su equipo de trabajo pues comienzan a hacer los preparativos del lugar y al final de la jornada cada centro educativo también junto al gestor junto al director del centro están ahí haciendo el trabajo con el objetivo de que podamos tener un año escolar exitoso ante esos preparativos previo haber hecho una evaluación muy exhaustiva del año escolar con el equipo de gestión y luego en septiembre comenzar el proceso de capacitación y socialización de esos hallazgos entonces comenzamos a reprogramar lo que se va a realizar en los centros educativos a partir del inicio del año escolar ustedes saben que siempre es importante y sobre todo porque llegan estudiantes de nuevo ingreso trabajar con las normas que son propias de cada centro aunque hay unas normas generales establecidas por el sistema educativo y esas normas son las que cada centro deben seguir pero que pasa que esas normas que fueron escritas desde el ministerio pues son ajustadas a cada realidad de cada provincia de cada municipio porque la realidad de un municipio necesariamente no es la realidad de otro municipio por lo tanto entonces se hacen los reajustes ante esas normas de convivencias que se analizan para comenzar el año escolar y ahí estamos todos los directores todos los subdirectores toda la parte administrativa enfocados de manera que podamos tener un año escolar exitoso importante no quiero finalizar este comentario sin hacerle un llamado a la familia que entiendan que sin la integración de la familia al sistema educativo a los centros educativos donde están sus hijos es imposible tener éxito y que esas normas de convivencia que están escritas y que de una forma u otra ustedes les llegan a sus hogares ustedes las lean y ustedes puedan apropiarse de ellas con el objetivo de poder entonces cuando uno de sus hijos quiera ir al centro violentando una de estas disposiciones usted primero en su casa sea que le digan no porque las normas establecen que eso no debe suceder si está prohibido el uso de celulares en los centros educativos pues acojan esas normas eviten entonces contratiempos porque entonces se mal interpreta muchas veces cuando la dirección cuando la administración toma una decisión con relación a la violación de una de las disposiciones que establece el centro educativo fíjense que muchas veces los medios cuando un colegio privado toma medidas drásticas no dice nada pero cuando la toma esa medida drástica en el sistema educativo el sector público entonces salen muchos a cuestionar al centro a cuestionar la administración y esto no puede ocurrir porque si el sistema educativo dominicano es uno claro se divide en público y privado pero los estudiantes públicos tienen los mismos derechos que tienen los privados y viceversa por eso hay una relación el distrito educativo tiene una relación estrecha con el departamento de colegios privados para dar asistencia y dar seguimiento como se le da seguimiento también al sector público y esto hay que entenderlo sin su apoyo padre no podemos mejorar la calidad de la educación la educación comienza en su hogar y nosotros entonces los centros educativos como buenos alfareros entonces pulimos eso que traen sus hijos de sus hogares nos vamos a unos compromisos comerciales y retornamos en breve edu enfoque con juan peralta el dominicano cuando quiere puede lucha como nadie para progresar en su corazón la esperanza crece sabe que la fuerza está en la unidad dominicana dominicano somos somos vencedores si me das la mano arrancamos y volvimos más fuertes juntos trabajamos como un solo equipo para que nuestro deporte pueda seguir llegando a lo más alto van reservas el banco de todos los dominicanos dale pa' los rincones donde te espera un gran sol en la playa en la montaña belletas y tradición dale pa' los rincones donde te espera un gran sol un mofongo pecao frito y todo nuestro sabor que quisqueya es la más bella de orgullo voy a gritar aquí todos lo tenemos salgamos a disfrutar hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto y en sus trillos se oye el canto que a descubrirlo te llama dale pa' los rincones hay que bella nuestra tierra dale pa' los rincones su sabor y su palmera lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país república dominicana turismo en cada rincón hey tú estás buscando un vehículo usado como yo verdad oye conmigo tú vas a vivir kilómetros de grandes aventuras porque es que yo estoy equipado con un sensor de emociones y ese asiento de ahí atrás ese tiene capacidad para muchísimas risas y si me miras por fuera verás que tengo felicidad de fábrica móntate hoy en un vehículo con cientos de historias emocionantes y suma las tuyas en nuestra feria de vehículos usados popular popular a tu lado siempre siempre imagina que puedes ir a nuevos destinos y descubrir nuevas rutas que no tienes límites para volar tan lejos como lo soñaste solo tienes que elegir un lugar directo y sin escalas y con nosotros vivirás la mejor de las experiencias Aeropuerto Internacional de Punta Cana tu destino empieza aquí señoras y señores nuestro nuevo proyecto Existe internet y el internet en fibra óptica de claro en claro te ofrecemos la solución que necesitas con el mejor internet en fibra óptica del país Coop Gapa ahora está más cerca de ti desde ya puedes acceder a nuestra plataforma virtual en www.coopgapa.com y en dispositivos móviles en Play Store y App Store en nuestra plataforma tendrás acceso seguro y rápido a tus productos con nuestro Net Banking utilizando Coop Gapa virtual podrás realizar consultas de balance de cuentas acceder al historial de cuentas ejecutar transferencias entre tus cuentas realizar transferencias a terceros y otros socios de la institución pagar préstamos desembolsar línea de crédito y mucho más el objetivo final de la transformación digital es crear experiencias memorables para nuestros clientes por eso Coop Gapa pone en tus manos la comodidad seguridad y rapidez a la hora de hacer negocios y desarrollar tus proyectos y empresa Coop Gapa el progreso en tus manos supermercado playero seguridad y todo el personal pero nuestro compromiso contigo es hacerte la vida mejor nosotros hacemos nuestro mayor esfuerzo por ti supermercado playero edu enfoque con Juan Peralta Casi siempre se tiene que hacer obligatorio necesario tocar temas como estos y aunque a veces uno quiere evadir tocarlo el problema es que al ver la continuidad a diario de estos temas entonces no se puede pasar ni paños tibios pero tampoco dejarlo pasar el incremento de la violencia la criminalidad los atracos robos asaltos ajustes de cuenta en la república dominicana son tema que abarrotan las redes sociales en un país donde la vida del ser humano no cuesta nada señores tenemos que revisarnos y no es verdad y no es cierto que aunque nuestras autoridades en sus espléndidos discursos digan que vivimos en un país seguro eso no es verdad porque a la luz del día frente a cualquier persona cualquiera saca un revólver o una pistola y te atraca y muchos tienen la mala suerte de que caen en dicho atraco es penoso y lo leía porque en un grupo de directores veía el escrito de una directora de cabarete darnos la noticia a nosotros al grupo diciéndonos que uno de los representantes de la APMAE de la sociedad de padres madres y tutores de la escuela había caído abatido a tiros en palo amarillo un hombre de cabarete trabajador ella resaltaba las cualidades y que la semana anterior a recibir los disparos este señor había ido al centro para integrarse al proceso de inscripción es decir que no era un representante cualquiera de la sociedad de padres porque hay muchos representantes de la sociedad de padres que se olvidan de los centros educativos que uno lo convoca a reuniones y no van que uno lo convoca a actividades y no van entonces es penoso como este hombre el cual iba con su hijo un roce de un vehículo y cuando se detienen y discuten con la persona entonces sale alguien del vehículo gritando que estaba secuestrado y hay seguridad en la República Dominicana señores tenemos que ser conscientes acaban de matar a un ciudadano a un joven hijo de un diputado del gobierno del PRM en Dajabón pero un joven que cuando yo leía sobre él no era un joven cualquiera era un profesional y que se desempeñaba como técnico en Santo Domingo de educación y con una maestría con una especialidad en el exterior y este joven producto de un atraco como decimos se encontraba en el lugar menos indicado pero a él le llegó el disparo y le cegó la vida pero así hay una inmensidad de casos así hay una inmensidad de situaciones las banqueras están al grito porque esas bancas a diario hay un grupo de individuos enemigos de la tranquilidad de los seres humanos quienes llegan a esos lugares sin importar y pistolas en mano realizan el robo el atraco muchas de ellas pierden la vida porque ya esto no es asunto de que tú te entregues y digas no tenga llévese el vehículo no 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 se lo llevan y te dan el tiro porque el amor se ha perdido y sobre todo el amor al ser humano y esa parte está totalmente perdida en nuestra sociedad y los gobiernos tienen que prestarle atención a esta situación hay que buscar forma de cómo con seriedad enfrentar todos estos actos delincuenciales sabemos que la mayoría de esas personas andan en motocicletas entonces hay que buscar forma de cómo controlar ese tipo de cosas pero nosotros tenemos una cantidad de ciudadanos armados con armas ilegales y hay que ver por dónde están penetrando todas estas armas ilegales qué está pasando con la seguridad de nuestro país por dónde penetran tantas armas qué está pasando con quienes nos vigilan quienes nos cuidan quienes se le paga de nuestro dinero para que mantengan la tranquilidad en los pueblos no es posible que continuemos nosotros viendo este incremento exorbitante de la criminalidad en la república dominicana que usted se acuesta y que usted está en su hogar de día y alguien se encuentra el portón abierto penetra como perro por su casa y recoge lo que hay dentro y se lo lleva pero cuando uno va a llevar la información o la denuncia no hay a quién dársela porque hay problemas por todos los lados veía con mucha tristeza como un joven impotente que vino a visitar la playa de Sosúa y dejó su carro parqueado ahí mismo en la avenida se lo robaron y él decía el cuadro por el cual pasó y cuando fue a la policía cómo lo trataron qué hicieron qué le sugirieron esas sugerencias no eran válidas perdió su inversión porque estos vehículos se lo llevan y nada lo descuartizan por ahí lo venden lo pintan y él pobre joven joven de trabajo bávaro no tiene a quién escribirle entonces cada ser humano está llegando a la posición de decir bueno yo lo que me voy a preparar para tener mi propia seguridad cosa esta que no debe suceder pero ahí es que nos están llevando ojo con esto prestemos la atención a esta situación amigos amigas gracias por permanecer con nosotros hemos llegado a la parte final de nuestro programa Edu Enfoque conducido por su productor Juan Peralta Silverio hasta la próxima se les quiere mucho porque los temas educativos hay que tratarlos con responsabilidad porque la educación es la base principal del desarrollo de la sociedad inicia en este momento por OEPM Televisión Edu Enfoque con Juan Peralta Imagina que puedes ir a nuevos destinos y descubrir nuevas rutas que no tienes límites para volar tan lejos como lo soñaste solo tienes que elegir un lugar directo y sin escalas y con nosotros vivirás la mejor de las experiencias Aeropuerto Internacional de Punta Cana tu destino empieza aquí La República Dominicana continúa avanzando frente a todos los retos y desafíos que se presentan día por día y esa razón atrajo al país la marca inversionista multinacional La Joya Collection La Joya Collection cuenta con una inversión de más de 40 millones de dólares en obras de infraestructuras diversas donde encontrarás proyectos de apartamentos de lujo centro de geriatría y retiro para envejecientes proyectos agropecuarios plazas comerciales así como también la construcción de viviendas de bajo costo con el fin de colaborar con el trabajador dominicano La Joya Collection creen República Dominicana y apuesta a la reactivación turística y económica La Joya Collection En Playero nos preocupamos por tu seguridad y la de nuestros colaboradores por eso tomamos las medidas adecuadas para tratarte como lo mereces nuestro personal mantiene los niveles de higiene más extremos nuestras instalaciones siempre están al día con fumigación mantenimiento de las góndolas y pasillos son días difíciles para todos para nuestro chofer nuestras cajeras nuestros supervisores seguridad y todo el personal pero nuestro compromiso contigo es hacerte la vida mejor nosotros hacemos nuestro mayor esfuerzo por ti Supermercado Playero Coop Gapa ahora está más cerca de ti desde ya puedes acceder a nuestra plataforma virtual en www.coopgapa.com y en dispositivos móviles en Play Store y App Store en nuestra plataforma tendrás acceso seguro y rápido a tus productos con nuestro Net Banking utilizando Coop Gapa Virtual podrás realizar consultas de balance de cuentas acceder al historial de cuentas ejecutar transferencias entre tus cuentas realizar transferencias a terceros y otros socios de la institución pagar préstamos desembolsar línea de crédito y mucho más el objetivo final de la transformación digital es crear experiencias memorables para nuestros clientes por eso Coop Gapa pone en tus manos la comodidad seguridad y rapidez a la hora de hacer negocios y desarrollar tus proyectos y empresa Coop Gapa el progreso en tus manos dale pa' los rincones donde te espera un gran sol en la playa en la montaña belletas sin tradición dale pa' los rincones donde te espera un gran sol humo poco pecado frito y todo nuestro sabor que quisque ella es la más bella de orgullo voy a gritar aquí todos lo tenemos salgamos a disfrutar hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto y en sus trillos se oye el canto que a descubrirlo te llama dale pa' los rincones hay que bella en nuestra tierra dale pa' los rincones su sabor y su palmera lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país República Dominicana turismo en cada rincon pssst hey tú estás buscando un vehículo usado como yo ¿verdad? oye conmigo tú vas a vivir kilómetros de grandes aventuras porque es que yo estoy equipado con un sensor de emociones y ese asiento de allá atrás ese tiene capacidad para muchísimas risas y si me miras por fuera verás que tengo felicidad de fábrica móntate hoy en un vehículo con cientos de historias emocionantes y suma las tuyas en nuestra feria de vehículos usados popular popular a tu lado siempre siempre el dominicano cuando quiere puede lucha como nadie para progresar en su corazón la esperanza crece sabe que la fuerza está en la unidad dominicana dominicano somos vencedores si me das la mano le dimos para allá y lo hicimos juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente Banreservas el banco de todos los dominicanos en claro estamos comprometidos con el medio ambiente sabemos que con buenas prácticas y apoyados en herramientas digitales podemos ser cada vez más sostenibles el 93% de nuestros clientes recibe sus facturas de manera electrónica con esto evitamos el uso de papel y protegemos unos 15 mil árboles al año renovamos la iluminación de más de 100 de nuestras oficinas y centros de servicio con lo que logramos un ahorro de energía de 60% en ese renglón al que se suma el generado por el cambio de las luces en nuestras 1300 torres así contribuimos con la reducción de nuestra huella de carbón seguimos aumentando las localidades que operan con energía limpia actualmente contamos con 15 sitios que utilizan paneles solares nuestras tiendas reciben equipos móviles en desuso para reciclar además reparamos y reutilizamos 66% de los equipos de telefonía fija como modems y cajitas de claro tv somos más amigables con el medio ambiente al hacer posible cada llamada que evita un traslado al facilitar nuestros servicios en la app mi claro al habilitar cada vez más transacciones digitales con cada acción seguimos sumando hacemos posible un mundo mejor para ver el video para ver el video para ver el video